Hoy amanecí con los ojos azules, me creció el pelo también cantidad noche Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy te traigo el tutorial de este look Es un look de transformación Porque ojos azules, mamá naturaleza no me los dio La peluca debió haber sido rubia Porque yo tengo esta peluca para complacer a aquella suscriptora que siempre me están pidiendo que haga maquillaje para pelo claro, para pelo rubio Y cuando me llegó la peluca trigueña, por poco me da un infarto Pero bueno, no hay mal que por bien no venga y la verdad es que me gustó tanto porque se funde tan bien con mi pelo Miren, este es mi pelo Y esta es la peluca Es el mismo color, así que seguramente lo voy a usar Y los lentes azules también por el mismo motivo Los compré azules, verdes y grises porque muchos de ustedes siempre me están pidiendo también tutoriales para ojos azules, tutoriales para ojos verdes Y al final del video también les voy a dejar el outfit Es una ropita súper sencilla, cuesta poquito, ancha, por lo tanto es comodísima, pero a la vez es sexy Los dejo con el tutorial Voy a aplicar una sombra mate en todo el párpado para uniformar el color de la piel y dar luminosidad Aquí me trajeron un juguito de naranja Pura vitamina C y buenísimo para ir al baño Ahora tomo una sombra brillosa y la coloco en el arco de la ceja y en el ángulo interno del ojo para abrir la mirada y dar un aspecto sano y luminoso Con un lápiz un tono más claro del color del pelo de mi ceja y con la punta bien sacada voy a rellenar mi ceja La punta tiene que estar afilada porque lo que queremos es hacer trazos finos que simulen pelitos para que queden naturales las cejas Subo ligeramente el arco para un efecto lifting en el ojo y ahora con un cepillito voy a difuminar los trazos Con un lápiz delineador negro voy a delinear solo de la mitad del párpado hacia atrás Esto es un truquito para hacer el ojo más almendrado y es óptimo para los ojos caídos Ahora lo voy a difuminar con un pincelito que termine en punta y esto va a sovisar el delineado y hacer que nos dure más Rizo las pestañas y coloco máscara Agrego lápiz negro por dentro del párpado solo al comienzo y esto va a rasgar más el ojo Prueben para que vean Voy a eliminar los grumitos con este peinecito metálico Y momento del rubor Voy a exagerar un poco porque los labios llevarán un color intenso Y les traigo dos opciones Una muy intensa con labial y lápiz delineador y otra con un simple lip gloss Vamos a comenzar por la más sencilla y este maquillaje es el que yo hago siempre cuando estoy apurada porque es súper sencillo y lindo Mientras que la segunda opción es para cuando quiero osar Si ustedes no se atreven comiencen probando los glosses oscuros hasta que se sientan cómodos y puedan saltar a los labiales intensos a los que no debemos renunciar porque son fantásticos Femeninos y sexys Y ahora magia Ojitos azules Voy a poner lentes de contacto Estos también los consiguen graduados para astigmatismo y miopía Yo pensé que iban a dejar un resultado más natural pero de eso nada Son bastante estilo manga, no sé si conozcan ese tipo de dibujos japoneses Así que agrandan bastante el ojo y dejan efecto muñequita Y ahora peluca time Esta trae mucho pelo y vino con su mallita para organizar y recoger tu pelo natural Yo me voy a dejar el mío suelto porque es del mismo color y se funde perfectamente Revisen la cajita de información debajo de este video si quieren saber más sobre cualquier cosa que les muestro Y vamos para el baño para que vean mejor Lo otro que me gustó de esta peluca es que trae dos elásticos Se abrochan detrás Miren que cantidad de pelo Y ahora el outfit Una blusa vestido Un chalequito tejido Un par de botas para crear contraste Un vestido dulce de flores combinado con botas Te va a dar un aspecto femenino, romántico pero a la vez casual y despreocupado He elegido una cartera pequeña roja para que combine con los labios y flores del vestido y no con los zapatos En cuanto a los lentes quería puntualizar que son cómodos de llevar porque ven que tienen un hueco grande en el centro Se ve todo normalmente a través de ellos, es casi igual a no llevarlos No dejan un resultado natural, eso sí, los ojos se ven inmensos, puro manga Y ahora los dejo con un tip para lograr fotos como las de las asiáticas Ponen la boca normal y después le hacen así con los deditos a las esquinitas Que buenazo Bueno espero que les haya gustado el videito de hoy Como siempre les digo no tienen que utilizar exactamente las mismas cosas Busquen en su closet porque a veces tenemos algunas cositas que casi ni le damos importancia Y cuando vemos el video de otra muchacha pues decimos Yo tengo una blusa parecida o esta otra que tengo la puedo combinar de la misma forma Los videitos yo los hago para darles ideas, para inspirarlas Lo mismo vale para los maquillajes, no tienen que ser exactamente los que yo utilizo Ustedes busquen entre los que ustedes tienen y usen más o menos los mismos colores Para obtener un resultado similar Ya en cuanto a la peluca y los lentes digamos que ya eso sale un poco de lo común Pero como siempre les digo hay que usar porque el maquillaje no es solo para lucir lindas Están bien para divertirnos Recuerden pasar por mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Les dejo los links en la cajita de información debajo de este video Vengan a visitarme que allí siempre estoy compartiendo con ustedes Y posteándoles foticos y bueno formamos el chismecito Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video Si hay que hacer así ¡Suscríbete al canal!